Tiene la disciplina correspondiente. Don Luigi, buenas tardes. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Perfectamente. ¿Usted a mí? Te estoy escuchando. ¿Estamos listos ya? Sí, sí, estoy así, Don Luigi, estoy así, pero usted me escucha bien. Te oigo perfectamente. Ok. Don Luigi, siempre nosotros comenzamos todas nuestras entrevistas hablando de la situación actual que vive el planeta, que vive el mundo, que es lo que origina precisamente este tipo de conversación diaria, este live que yo he denominado entre cronistas, ¿verdad? Porque se trata de solamente figuras que están ligadas a la crónica deportiva nacional. Así que la primera pregunta de entrada, obviamente, ¿cómo está afrontando Don Luigi Sánchez y su familia esta situación con el coronavirus? Saludos ante todo, Satoki. Déjame primero advertir algo. Yo tengo que hacer un esfuerzo por hablar un poco más pausado de lo normal. Yo tengo... Después que pasó la serie del Caribe, tuve que hacer una visita médica por unas molestias en la garganta que yo tenía. Yo soy extremadamente alérgico, como muchos de mi familia. Y entonces se me detectaron una serie de anormalidades relativas a mi alergia. Precisamente hoy tuve unos comentarios que me hizo uno de mis allegados médicos de que las alergias se disparan en esta situación que estamos viviendo porque estamos trancados, encerrados. Entonces uno está respirando las cosas de la casa más de lo normal. Porque yo estaba bastante estable y he estado sintiendo un poco... como que he estado echando un poco hacia atrás. Y por eso me he estado administrando, tratando de hablar lo menos posible, dar la menor cantidad de entrevistas posible. Recuerdo que a Naima les retrasé un poco un live con Fernan, Rabelo, en estos días. Pero eso no quiere decir que yo no pueda hablar. Simplemente que no me esfuerce demasiado. Son las recomendaciones. Y nada, sabemos lo que está ocurriendo. Pero lamentablemente, precisamente, exacto, yo he estado muy optimista con lo que pudiera pasar, a pesar de esto, con la pelota de invierno. Pero ese amigo allegado de la familia, que es neumólogo de más de 40 años en ejercicio, un reputado médico de Santiago, me metió en miedo hoy, diciéndome que él no ve forma como se podrá asistir en lo que resta del año actividades multitudinarias en ninguna parte del mundo. Y especialmente en la República Dominicana, debido al problema de indisciplina que vivimos en nuestro país, que conocemos todos. Yo sigo optimista, aunque ese estimado médico me puso un poco en miedo. Pero estamos advertidos. Y una de las cosas que me puse a pensar, parece ser que vamos a tener que reinsertarnos en algún medio si desaparece la pelota. Porque van a pasar cosas inesperadas. Por lo menos lo he pensado así, muy superficialmente. Y veremos qué ocurre. Y nada, de todos modos, hay muchos temas que debatir, porque siempre están ahí flotando. Y nada, cualquier tema específico que tú quieras preguntarme algo, estamos a tu disposición. Bueno, Luis, y antes de irme con la segunda pregunta, ahora yo valoro muchísimo más el hecho de que usted me haya dedicado ese tiempo en vista de lo que usted me acaba de contar. De verdad que tiene un valor inmenso para mí y agradezco el esfuerzo de usted y por supuesto también el esfuerzo de Luima de cedernos su Instagram para esta conversación. Básicamente, después de la primera pregunta que tiene que ver con el coronavirus, siempre trato de que la audiencia conozca un poquito más de dónde surge mi invitado de turno. En este caso, usted, me gustaría que me refresque un poquito, que nos narre un poquito de cómo fue la niñez de don Luigi Sánchez y evidentemente la adolescencia hasta llegar a los medios de comunicación y o béisbol en sentido general. Bien, como he dicho ya en otras ocasiones, en intervenciones similares, a mí, sobre todo por mi formación periodística, me gusta poner puntos de referencia para que la gente se ubique mentalmente. A veces yo he oído algunas entrevistas de gente de qué época me está hablando y a mí me encanta tomar los puntos de partida y los puntos de referencia. Mi primer punto de partida es mi época de nacimiento. Yo nací en el septiembre anterior al ajusticiamiento de Trujillo. Es decir, y yo nací en el septiembre anterior, 1960. ¿Qué quiere decir eso? que mi niñez fue la década de los años 60 y mi adolescencia los 70. Desde que yo tengo uso de razón, siempre me recuerdo porque yo andaba demasiado detrás de mi padre. Porque también para entender cosas mías hay que entender raíces. Mi padre fue el primer presidente que tuvo las águilas en la época de Lidón. Es decir, mi papá es cofundador de la Lidón en 1955. Por cierto, en estos días estamos comentando con algunos amigos de temas conflictivos que él tuvo que enfrentar. El caso de Osvaldo es una serie de cosas que yo he venido a descubrir después que él murió porque él no las hablaba. Fíjate qué cosas. Yo me inicio como periodista o como comentarista en el programa de radio de él en 1977 y él no se cansaba de hablar de cosas de pelota de las águilas pero esencialmente de la liga dominicana. Él era muy enfático en el interés primario la liga y después el equipo. Eso me me marcó mucho. Eso para no tener que uno como buscar intereses particulares primero y después lo otro. Entonces, ¿qué pasa? En la medida que yo voy creciendo lo que me voy recordando es sus visitas al club donde él se reunía con sus amigos que era el Santiago Tennis Club que ya no existe sus visitas a la oficina de las águilas yo creo que desde que yo gateaba vamos a decir desde que empecé a caminar yo creo que él me llevaba a la oficina de las águilas las visitas a su lugar de trabajo que era la compañía anónima tabacalera porque hay una parte de mi vida que yo la tengo ahí como en un rincón porque mi padre era un hombre que estaba en diferentes escenarios era artista mi papá era músico era parte de la empresa que lideraba el país entre los años 60 principios de los 70 que era la compañía anónima tabacalera y mi padre era una especie de mano derecha del presidente de esa empresa que era el chino Almonte entonces yo pude aprender muchas cosas que tienen que ver con el arte la cultura y el deporte eso quiere decir que los aprendizajes fueron diversos pero obviamente la inclinación al deporte fue muy marcado muy marcado entonces hubo un momento ya en los años 70 que yo me dedico más a la práctica del tenis lo hablé con Fernan Ravello en estos días en un live que tuvimos porque hubo una época que yo me pasaba mis vacaciones en casa de Fernan me pasé varios años en eso mi amistad con él viene de ahí no de la pelota sino de la relación con el tenis los Ravello son sinónimo de tenis incluso creo que hay varios de ellos de los tíos no sé si el papá de Fernan pero por lo menos dos tíos de Fernan creo que son inmortales del deporte dominicano por el tenis ahí conocí a Mario Emilio Guerrero que también era tenista y hice muchas amistades hasta que yo entonces de repente entro al programa de mi padre comienzo ya a dedicarle más tiempo al deporte a la crónica deportiva y al año siguiente de eso entro a la universidad o sea comienzan cosas ya rápidamente a cambiar y a quitarme tiempo para yo practicar deporte y tener que dedicarme más hubo algo que yo definí claro ¿en qué universidad? yo entré originalmente a la Pucamayma y ahí era ahí que iba a entrar yo en el momento que me hago bachiller y voy a entrar a la universidad yo estaba un poco desorientado y después con el pasar del tiempo es que me doy cuenta que yo estaba desorientado porque me sentí y creo haber descubierto que mi real vocación estaba en la comunicación por ejemplo yo me inscribo originalmente en arquitectura pero más pensando cuando mi padre estudiaba el título de él dice ingeniero, arquitecto y agrimensor ese título no existe ya o sea había que estudiar todo eso junto y y yo comienzo por ahí me doy cuenta a menos de un año me doy cuenta que eso no era para mí y me cambio a derecho yo duré año y medio estudiando derecho pero ¿qué pasa? me doy cuenta que estudiando derecho en en vez de dedicarle más tiempo a estudiar derecho yo lo estaba dedicando más tiempo a investigaciones de pelota y comienzo como a entender caramba voy a estudiar esto como medio forzado y mira que me gustaba siempre me ha gustado yo me he encontrado con varias personas cuando estamos discutiendo cosas me dicen ¿por qué tú no estudiaste derecho? dice bueno es que eso fue lo que yo entendí y hubo un momento entonces que yo estaba ya planificando irme a la capital a estudiar comunicación pero justamente en ese momento se abre la carrera en la Universidad Tecnológica de Santiago era sabatina la carrera entonces yo soy egresado de la primera promoción de la carrera de comunicación social de la Universidad Tecnológica de Santiago como estudiante al máximo mérito eso ocurrió en el año 85 esa esa graduación y al año siguiente vienen los juegos Santiago 86 que por una situación que se dio yo pasé a ser parte importante del departamento de prensa no sé si tú llegaste a conocer los conflictos que hubo ahí con las primeras personas que manejaban eso que el gobierno tuvo que hacer de Jorge Blanco tuvo que hacer unos cambios se fue la crónica deportiva que estaba en esa época y tuvieron que buscar otras personas y yo fui recomendado por Guillermo José Saleta porque Guillermo y yo éramos compañeros de estudio durante la carrera de comunicación social que por cierto retrasó un año su graduación por Santiago 86 le tuvo que dedicar más tiempo y yo ocupé un rol de mucha importancia ahí en Santiago 86 quizá mucha gente no lo recuerde yo fui jefe de acreditaciones y alojamiento de periodistas en Santiago 86 y luego pasó eso usted tenía 26 años ahí sí no solamente eso dos o tres meses unos cuantos ¿cómo es? usted ya estaba graduado de la universidad sí porque yo terminé yo terminé los estudios en la universidad en el 84 y la graduación fue en el 85 ya yo estaba graduado y justo en el mismo 86 meses antes de los juegos yo me casé o sea vino todo como todo junto ahí yo estaba recién casado mientras ejercí esas funciones en Santiago 86 es una historia que yo la estoy guardando un poco para mis memorias que estoy vergando con ellas ahora porque yo pasé situaciones difíciles ahí también en ese en esa experiencia como en esas funciones en ese departamento de prensa que ya para los juegos sí no digo yo experiencias malas negativas en un periodo bastante corto 20 días probablemente de trabajo así de mal no el día el día inaugural yo me encontré con dos situaciones el día que se inauguraron los juegos de Santiago 86 yo no sé si yo lo había dicho públicamente esto no lo recuerdo es posible que sí pero no estoy seguro tú sabes que para este tipo de actividad todo el mundo quiere acreditación pero no todo el mundo cualifica para eso a verdad que sí es correcto entonces ¿qué pasa? por suerte yo siempre tuve por mis funciones asignado un chofer un vehículo y un militar para mi seguridad o sea eso era con todo lo de la ley pero me acuerdo que era un marino era de la marina ese que me protegía pero era ahí en el centro de prensa no era que él andaba conmigo para arriba y para abajo incluso ya cuando llegaba la noche el que me fungía del vehículo yo despachaba al chofer para su casa y me volvía a recoger al otro día pero el día de los juegos yo llego bien temprano antes mucho antes de las 8 y me encuentro primera situación un periodista de municipio cercano a Santiago que no cualificaba para la acreditación había insistido mucho y se me apareció con un puñal esperándome yo di un poquito yo tuve que dar un poquito de corridita hasta que alguien hasta que me auxiliaron y el tipo desapareció porque mira que cosa me ayudó como yo estuve digamos año y medio bueno entre lo de arquitectura y lo de derecho yo duré más de dos años en la época y yo me conocía en los recintos ahí y supe como escabullirme por decirlo de alguna manera pero eso como que pasó medio rápido un poco tiempo y gracias a Dios no pasó nada yo diría que por lo que me di pude dar cuenta después el tipo lo que estaba como intimidándome no iba a hacer nada pero yo me asusté obviamente porque en ese momento yo llegué solo y casi no había nadie en el centro de prensa había poca gente incluso hubo gente que ni siquiera se enteró de eso pero ya como todo se calma yo estoy notando unos teclasos extraños en el centro de prensa y ya comienzo a averiguar porque veo que están haciendo unas acreditaciones sin yo saberlo y yo era el director de eso y alguien me dice que como que no me me metiera en eso que eso eran órdenes superiores del gobierno tú sabes lo que estaban haciendo acreditaciones de prensa para gente para gente del centro financiero universal la gente de leonera al monte un tema político le estaban le estaban buscando como meterse vamos a decir de esa manera como asistir al juego con acreditaciones de cosas que yo no hacía yo recuerdo que yo me vi en una disyuntiva mi padre era muy amigo Dios mío fue el secretario de deportes cuando cuando los juegos de Santo Domingo los 14 juegos castellanos cuando los 12 juegos justo castellanos era muy amigo de mi papá y había un sitio de noche en el que mi papá iba mucho y yo a veces buscaba a mi padre ahí y como yo estaba casi no lo veía en el día por mis ajetreos con los juegos yo fui que se yo eran como las 9 de la noche y no veo a mi padre que está acompañado de Don Justo castellano que incluso hacía programas de radio con mi padre en los años 50 y le digo mire que casualidad yo sabía el rol que él tenía en los 12 juegos y que él era un periodista de mucha experiencia que había sido secretario de deporte y le comento esa experiencia de las acreditaciones y él fue el que me recomendó que lo denunciara dice no te quede callado denuncia y yo lo hice y fíjate yo hice una nota de prensa lo divulgué porque porque es lo que me hizo tratar de decir mira tú eres responsable de eso que se sepa que si eso se hizo no fue por ti eso fue más o menos lo que yo entendí que él me recomendó y ciertamente eso fue lo que hice entonces eso causó un poco de revuelo me acuerdo aquí internamente pero el desarrollo de los mismos juegos fue como arropando eso como que eso se diluyó y otra situación en la que yo tuve que ingeniarme hacer malabares vamos a decirlo así faltando como un mes más o menos para los juegos quizá un poquito más digamos dos meses más de un mes me dice Carlos Ramírez va el director de prensa yo era como una especie de mano derecha de dice mira como tú también vas a dirigir los alojamientos de los periodistas tú vas a tener que cobrarle a ellos es decir tú vas a tener que acudir a ellos y que ellos te paguen yo me encuentro eso extraño porque era sin control claro es decir yo tenía que salir a la calle donde ellos encontraron oye fulano si tú te vas a hospedar a hospedar en los sitios de los alojamientos de prensa eran moteles de Santiago que se habilitaron y yo tenía que ubicarlos pero ellos tenían que pagarme ay 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 entonces yo me yo no sé si fue por mi juventud por mi qué sé yo mis buenas intenciones vamos a decirlo así yo quizás no me di cuenta que eso fue hasta para eso me vino yo de cuenta después que pasaron los jueves yo posiblemente puedo haber caído en un gancho porque yo cobraba dinero en efectivo en cheque y mucho de ese dinero yo puedo haberme lo cogido y no reportarlo y yo me pregunté por qué no había orden ahora bien y esto se lo doy como mensaje a los jóvenes que nos han escuchado Sato cuando a ti te educan para hacer lo correcto tú vas ordenando cosas para que se hagan correctamente yo dije bueno yo no puedo recibir dinero sin un recibo yo no puedo entre yo mismo me inventé unos recibos qué pasa como yo tenía acceso a timbres oficiales por funciones de los juegos yo me inventé un recibo que lo fotocopiaba y usted me dio tanto fírmeme aquí al periodista que usted me entregó eso tanto y después que me entregaba eso yo le llevaba una copia quizás eso me ayudó también un primo mío era el director administrativo de los juegos y yo se lo llevaba a la oficina administrativa mira aquí está lo que yo recabó de hoy fírmeme aquí que yo te entregue eso entonces yo me pasó dos años con esos documentos guardados como escondidos por si un día me reclamaban y después a dos o tres años yo los quemé esos papeles pero fíjate que experiencia yo viví que quizás nadie sabía eso y yo te lo estoy contando ahora porque estamos hablando de una actividad de unos juegos centroamericanos y del Caribe efectuado en Santiago yo no sé si eso ha cambiado todavía en 2020 de verdad que sí Lucha entonces retomando un tema ya de lo que es la comunicación hay que aclarar a la gente que tú eres un periodista graduado con honores o sea tú no eres un improvisado vamos a decir así de los medios tú te graduaste en la primera promoción de la universidad tecnológica según lo que dijiste ¿verdad que sí? correcto eso se puede verificar eso solamente si a alguien le interesa solamente tiene que váyase a usted busque la lista de la primera promoción ahí tiene que estar mi nombre Luis Rafael Sánchez Peralta ok entonces tú porque mi título no aparece mi título no aparece como Luis incluso yo ni sé dónde está ese título yo era muy descuidado con eso en mi época de tenista entre trofeo medallas y diploma yo me gané más de 20 y yo eso lo abandoné yo no sé dónde está eso eso desapareció yo nunca le puse caso a eso ¿entonces cómo tú vas a ilustrar tus memorias que está escribiendo? ¿eso te hubiese servido? con la prensa tú sabes que ahora he estado pensando en estos días cuando la cosa se normalice porque esos torneos que yo ganaba o esas premios yo recuerdo que están en la prensa de la época entonces tú comienzas en los medios de la mano de tu padre que también era perdón Satoki Satoki que esta parte se me olvidó cuando estuve en el contacto con Fernan esa experiencia mía en el tenis me llevó a ser en un año que no sé si fue en 75 76 por ahí yo fui atleta del año en Santiago en tenis de campo juvenil o sea yo fui premiado por la asociación de croneta deportivo como atleta en ese en un año del 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 correcto correcto o sea que ese fue parte del background mío perdón porque rolling es tenis de mesa tú eres tenis de campo si el tenis de mesa que es el ping pong que por cierto para mi rolling debe ser un inmortal del deporte porque rolling era superbo en ping pong y en softball rolling era un atleta fuera de serie con toda su pequeña estatura un gladiador eso te puedo comentar yo lo admiro mucho y lo que me gusta es que todavía él siente esa pasión por el tenis de mesa entonces ya tú me has mencionado por lo menos dos veces a Ravelo yo voy a tener que volar verdad porque el tiempo va muy rápido ya va media hora entonces en algún momento en algún momento voy a volar ya porque ya como te dije el tiempo me está obligando a eso en algún momento tú y Fernan tuvieron algún tipo de diferencia en esos años en esos años árgidos vamos a decirlo así de esa rivalidad Licey y Águila sobre todo con Fernan ganando el campeonato a las águilas no, no yo creo que nosotros estábamos tan zambullidos en lo que era el tenis que nosotros quizás discutiéramos ahora ahora no yo nunca no yo no recuerdo porque yo siempre he visto a Fernan como un hermano que te digo yo no creo que si ha ocurrido algo no lo recuerdo Fernan tendría que decir al contrario nosotros hemos llevado una relación tan armoniosa que yo no creo que ha habido puntos negativos pero ahorita se infiere entonces que cuando él ganó esos campeonatos con los tigres especialmente a las águilas usted le felicitaba en ese momento claro yo no te puedo yo no te puedo asegurar no recuerdo de las veces que yo tuve si yo tuve por lo llamaba o algo así yo sí sé que independientemente del sufrimiento de los porque eso es normal en nuestro en esa rivalidad de Licey Águila que uno quedara aturdido cuando Licey le ganaba a las águilas pero cuando Fernan era gerente del Licey yo como que por dentro como que me quedaba y no era solo por Fernan es que yo sé que su familia era muy dedicada al Licey su papá sido presidente del Licey su mamá era la que manejaba la mano yo recuerdo cuando yo era muchachito era la jefa de la rama femenina de grupo de rama exacto yo recuerdo todas esas cosas y yo la viví como de una manera sana yo no vi eso como cosas de enemistarse sino de buena manera ok entonces la pregunta anterior a esa que me obligaste a cambiar mis inicios para revés entonces tenía esa curiosidad y ya me doy cuenta que no es lo mismo que el escogido le ganase a las águilas un campeonato que se yo que el Licey le ganase con Fernan tú lo cogías más suave cuando el Licey con Fernan le ganaba a las águilas o sea no lo sufría tanto eso fue lo que dijiste ¿verdad? yo lo sufría como quiera el asunto es que no había como ese roce que pudiera haber que alguien pudiera imaginarse yo nadie yo creo que pudiera recordar o señalar algún enfrentamiento mío con Fernan no creo que haya ocurrido y yo creo que simplemente yo lo que hacía era respetar eso saber que así como yo lo disfrutaba con las águilas él tenía que disfrutarlo con él y sus hermanos sus primos todos la única que lucha en esa familia es su tía doña Georgina que es la mamá de José Fernando la esposa de José Ravelo porque es Santiago era Saleta y ese era como mi paño de lágrimas porque cuando yo iba a su casa ellos vivían patio con patio don José y don Fernando yo recuerdo que el papá de Fernan que Fernando se llama Fernando José y su primo José Fernando ellos vivían patio con patio a veces yo me quedaba donde era donde José a veces donde Fernan y era la misma cosa y tanto doña Georgina como la mamá de Fernan me trataban como como madres vamos a decirlo de esa manera que yo me quedaba con sus hijos yo compartía mucho con ellos y sí recuerdo que doña Georgina la tía de Fernan era como mi apoyadora por el asunto de que éramos aguiluchos los dos y yo era un niño tú me entiendes y me veían como que me consentían esas cosas pero era por ellos desde la parcela de al frente donde tú ubicarías a Fernan Ravelo entre los herentes de los tigres del Liceo como es que yo ubicaría a Fernan donde tú ubicarías entre los herentes en la historia de los tigres del Liceo y a Fernan tú eres un tipo acucioso que siempre está gritando y eso mira es posible y yo no he estudiado mucho las cosas internas en el Liceo pero es posible fíjate yo lo estoy hablando aquí ya un poco lo estoy analizando un poco es posible que Fernan sea el más exitoso después de Munchim Pichardo dentro del Liceo mira a mí hasta me gustaría como que alguien averigüe esto porque Fernan fue muy exitoso en sus gestiones sí Fernan fue muy exitoso ahora ¿y por qué no era? porque era Munchim sí es lo que no era Munchim porque Munchim era un hombre que era presidente lo hacía todo pero los éxitos de Fernan muy pocos lo han tenido en el béisbol dominicano a nivel de oficina de gerencia y lo tuvo a muy corta edad o sea Fernan yo diría que Fernan ya es un valor del béisbol dominicano no solo Beliceo ok volviendo entonces a Luigi en 1977 comienza a trabajar en el programa de su padre cuéntame de esa de esa relación con los medios hasta llegar a lo que es hoy una figura bastante reconocida en el ambiente deportivo dominicano porque no solamente te limitas a lo que es el béisbol claro la gente te conoce más por el béisbol pero sin duda eres un periodista bastante reconocido bien vamos a ver como ahí también aceleramos un poquito ese desarrollo yo comienzo de manera oficial en el programa el programa ya tenía dos años cuando yo entro y yo iba todos los días con mi padre como oyente o sea yo iba aprendiendo él lo hacía ese programa con un señor que falleció a los pocos meses de fundar el programa que era uno de los más grandes directivos que tenía en las Águilas que era el doctor Conrado González entre ese señor que era abogado y mi papá fueron los que hicieron los estatutos de la temporada de las Águilas he dicho varias veces que incluso como él falleció de una manera muy trágica en medio del campeonato 75-76 la serie del Caribe de ese año febrero de 76 fue mitad en la capital mitad en Santiago era interdiario un día allá un día aquí y esa serie se dedicó se llamó serie del Caribe Conrado González yo aprendí mucho de ese señor también ese programa lo hacía también con mi padre el papá de Kevin Dennis Cabral yo siempre he dicho que para mí si yo voy a hacer un ranking de toda mi vida de toda la gente que yo escuché seguí en la crónica deportiva en los comentarios el papá de Kevin yo lo ubico entre los cinco mejores comentaristas de béisbol de República Dominicana que yo he escuchado en más de 50 años porque yo no puedo hablar de un sobre razón con cinco años con cuatro años lo de Dennis el papá de Kevin por eso yo entiendo que lo de Kevin es con las raíces de su padre Kevin lo que es más comedido Dennis su papá eran más como más fogoso era más polemista pero un hombre que en lo que se metía triunfaba o sea cuando hacían debates no había quien lo arropara dominaba los temas aparte de que dominaba muy bien en el inglés igual que Kevin entonces yo fui aprendiendo de esa gente va pasando los finales de los 70 y entrando a los 80 en el año 81 yo entro a trabajar por primera vez en un periódico impreso fue un periódico que se fundó en Santiago que se llamaba El Día el director era Uchi Lora y el subdirector era Radamé Gómez Pepín fíjate que padre turpeña con lo que uno aprendió ahí con esa gente yo aprendí muchísimas cosas yo recuerdo a Don Radamé que se esforzaba mucho porque los periodistas conociéramos el proceso completo de hacer un periódico dice aunque ustedes son los que redactan noticias buscan ustedes tienen que saber lo que es una foto mecánica tienen que saber lo que es la impresora todo el engranaje Radamé Gómez Pepín se ocupó mucho de eso tuve una anécdota muy buena con Uchi que una vez me mandó hacer un reportaje del campo de golf de las aromas un campo de golf aquí en Santiago que estaba reciente en esa época yo siempre fui muy romántico yo me creí poeta una vez y escribía muchos versos muchas cosas y yo me fui a hacer un reportaje y cuando yo se lo entrego a Uchi Uchi se ríe y me dice mira eso está muy bonito para un poema para una historia de amor una historia y lo que me hizo ver que lo que yo había hecho no era que estaba mal pero para periódico no estaba bien y me dio una gira tú tienes que rehacer eso para que sea más digerible para el público que lea un periódico y eso me ayudó mucho esa experiencia con Uchi que era ya un periodista veterano en esa época y estoy hablando del 81 ya para el 82 yo entro a la cadena de televisión de las águilas sustituyendo a Fidencio Garris en el año 82 y cuatro años después yo entro a la cadena de radio a sustituir a Johnny Naranjo para transmitir junto con Freddy Mondesí y Lilín Díaz cuando yo inicié en televisión era con Mendy López narrador de televisión y José Guillermo Suel locutor comercial recuerdo que tiempos después Mendy y siempre lo decía y lo ha reiterado Mendy nunca le ha gustado la televisión y yo entiendo eso perfectamente Mendy es un descriptor para el que está escuchando radio Mendy es un tremendo es un tipo que se desperdicia para mí en televisión porque él es el hombre que tipo Lilín Díaz tipo Billy Berroa que son gente para describirte un juego segundo a segundo y por eso él le pidió autorización a las aislas para irse para las estrellas él se fue para San Pedro tuvo un tiempo allá hasta que después regresó ya cuando no estaba Lilín Díaz y hasta hoy ahí está Mendy entonces ya a partir de esos años 82 que entré en televisión 86 que pasé a radio he estado todo ese tiempo yo recuerdo incluso puse una foto de una reseña del libro del fanático de las aislas de ese año una época para esos años cuando Tuto Mota y Danilo Domínguez transmitían para Teleantillo dos años que las aislas le vendieron los derechos de televisión a Teleantillas y esos dos años y ahí estaba la reseña que la publiqué en estos días fue la semana pasada creo donde mi padre crea la oficina de relaciones públicas de las aislas para que yo la maneje ya yo estaba recién graduado o un año después de yo graduarme en comunicación social y yo fui director en un momento de relaciones públicas de las aislas pero antes que eso ahora recuerdo cuando nace la expansión en el 83 entra como director de relaciones públicas Adriano Miguel Tejada hoy director de Diario Libre que recuerdo que él y yo teníamos un programa de radio aquí a las 7 de la mañana en Santiago y eso duró como un año yo creo ese programa año y pico en el año 80 comienzo a transmitir pelotas de Grandes Ligas mi padre y mi hermano Juanchi como comercializador crean una cadena para transmitir juegos diarios por radio aquí en Santiago ahí comencé a transmitir pelotas yo duré como 20 años transmitiendo pelotas de Grandes Ligas aquí en Santiago luego se va a Cibau Club a Telecable a la televisión local de Santiago o sea que todo eso se mezcló digamos mi entrada como comentarista con mi padre mi entrada al periódico El Día ese periódico no duró mucho entró un conflicto tuvo que desaparecer después mi entrada como comentarista de Las Águilas mis momentos de relaciones públicas de Las Águilas y ya todo el resto del camino hasta hoy día ¿Qué influencias recibiste de todos esos grandes profesionales que de alguna u otra forma pudiesen o pudieron marcar tu carrera en sentido general desde la gente de los periódicos era Gómez Pepín y Uchi comenzando Confidencio Lilín y toda esa gente ya en Las Águilas y Baixas no, no eso es un maravilloso Satoshi porque es que yo el que no aprendía con esa gente no voy a aprender con nadie pero obviamente hay algo que uno se da cuenta tú puedes tener lo mejor del mundo para tú aprender pero si tú no estás para eso no estás para eso ahí que yo en esa mezcla de cosas que yo me doy cuenta realmente que esa era mi real vocación yo todo lo que hago siempre un toque de de característica de periodista o sea yo nunca he dejado de ser periodista para mí mi cuenta de Twitter es mi periódico es mi programa de radio es mi medio por eso que tú ves que yo en un momento en esos enfrentamientos en esos chismes que se mete mucha gente yo usualmente lo que uso es para dar información para comentar para debatir pero no entrar en esas nimiedades que afectan y que que te digo que a veces crean enemistades también el mal lenguaje que a veces tienen mucho cuando se dirigen mal a una persona yo soy de los que creen que alguna vez yo creo que las redes sociales no van a ser gratis yo no sé cuándo a eso no puede tener acceso todo el mundo y todo el mundo tiene acceso de gratis entonces es que esos son medios masivos de comunicación y para usted manejarse en un medio masivo de comunicación usted tiene que tener ciertos conocimientos para manejarse yo escuché una vez porque esa emisora que yo hacía el programa con mi padre esa emisora era de mi padre y mi familia porque era original de un tío mío que murió y cae en mano en la familia y había un programa matutino de farándula donde una vez yo escuché de una señora que era abogada que llamó ese programa no sé qué era lo que había ocurrido había como algo conflictivo pasado había ocurrido y esa señora le dijo a esos comentaristas miren un micrófono puede causar más muerte que un médico un micrófono mal usado ese fue el término dice a un médico se le puede morir un paciente en un quirófano pero un micrófono mal usado ese fue el mensaje que ella dio puede causar muchas muertes porque puede exaltar multitudes y causar disturbios ese era el mensaje la importancia de lo que era manejar bien un micrófono eso me me quedó si yo te menciono por ejemplo a Julio Rodríguez a Gilberto Celestino a Ronnie Mauricio son muchachos que están jugando pelota en los sistemas minoritarios pero tú evidentemente lo conoces y sabes para qué organización juegan saben qué lía están ¿de dónde nace esa vocación esa pasión de Luigi Sánchez de estar tan enfocado pero más que todo tan actualizado con esos números de esos muchachos que poca gente conocen en la República Dominicana? es que eso se va a las raíces mismas que yo viví con mi padre ¿qué ocurre? en la medida que yo voy conociendo la vida de mi padre en la Lidón es que voy descubriendo que él era un visionario y él lo hacía por el pelotero dominicano recuerdo que una vez yo escuché de mi madre que decía que mi papá lo decía o como que pregonaba que como él era de la época de la pelota de verano o sea sus años de inicio sus años de cuando hace la pelota de invierno fue en el 55 y mi papá nació en el 17 calcula los años ya él tenía unos años él decía que era un sueño que en República Dominicana pudiéramos tener lo que tenían los cubanos los venezolanos los panameños los boricua béisbol invernal cuando aquí nace la Lidón ya se había jugado siete sierras del Caribe con el grupo que había en esa época había pelota invernal de los años 40 en Puerto Rico de los años 30 y él soñaba con eso y él decía que él quería ver que no era posible que el pelotero dominicano se desarrollara jugando verano aquí porque el béisbol grande en verano era allá que estaba él soñaba con verlo jugar en invierno aquí y el verano en Estados Unidos una persona muy de su edad me recuerdo una vez me dijo que mi padre pudo muy bien haber sido considerado como uno de los padres del pelotero dominicano porque él todo lo visualizaba en favor del pelotero dominicano y yo recuerdo que incluso él asesoraba hasta la federación de peloteros aquella de la del marical antigua Rafael Valdés siendo presidente del idón asesoraba óyeme es que yo me encuentro raro las cosas ahora porque yo veía que aquella relación de béisbol de los años 60 los 70 los directivos eran diferentes a los de ahora ellos como que confraternizaban y siendo como yo no yo no lo veía como opositores a ellos y yo viví eso y entonces con el tiempo yo me voy también como no sé si la palabra es enamorando del desarrollo del desarrollo del pelotero dominicano y todo lo que tenía que ver con pelotero dominicano yo lo seguía y me ocupaba de seguirlo donde quiera que estuviera yo recuerdo con unos años en los 80 que había jugadores dominicanos que eran firmados en Estados Unidos pero que aquí no se conocía eso y yo logré gestionar algunos algunos de ellos que no descoyaron pero que eran dominicanos que lo firmaban allá en Estados Unidos y pudieron medir aquí a las águilas de esa manera fue que yo hice que las águilas consiguieran el permiso para Moisés Rojas Moisés Alou porque fue los piratas que los brastearon Andy Mota y yo a veces me preguntaba si era que en la liga no había nadie que siguiera eso también Andy Mota yo veo que tiene dos años en ligas menores líder de bateo en dos niveles y yo pongo a Chilote a hablar con Manny Mota y mira hay un hijo de Manny que está bateando muchísimo tú sabes cuál era el sueño mío juntar un hijo de Felipe un hijo de Manny Mota con Stanley Javier con Omar Ramírez que venía de esos tiempos con un hijo de aunque Víctor no llegó a grandes juntar toda esa gente en las águilas lo que pasa es que Andy aquí Andy Mota no descolló como lo hizo en liga menor ni siquiera en grandes ligas tampoco él es de esos muchachos que rompieron las ligas menores no pudieron descollar en grandes ligas y lo que me da el puntillazo final esa mención que yo hice hace un momentito de Adriano Miguel Tejada como director de Relaciones Públicas de las Águilas Adriano Miguel es que me dice vamos a enviarle cartas a los equipos de grandes ligas para que nos envíen sus guías de prensa no eran 30 equipos yo no recuerdo cuántos eran en el año 83 buscar cuántos equipos eran todos los equipos de grandes ligas nos mandaron sus guías de prensa y duraron varios años haciéndolo nosotros le escribíamos y nos lo mandaban y cuando yo comienzo a ver esas guías de prensa me doy cuenta que ahí aparecen todos los dominicanos que jugaron con cada uno de ellos y ahí que yo comienzo a recopilar datos que yo no tenía lejos del internet y comienzo a crear una base de datos que me llevó a la publicación de este libro que yo tengo aquí ese libro se ve bien ahí ese libro yo publiqué en el año 95 hice una apuesta en circulación aquí y otra en el Club Naco en la capital y eso fue basado en esas documentaciones ahí datos hasta ese año porque es hasta el año 94 yo lo publiqué en el 95 con estadísticas hasta el 94 inclusive actuaciones ofensivas de los pitchers y ya eso es extraño y yo me he mantenido con esa base de datos la actualizo yo acabo de iniciar precisamente ayer la continuación de algo que pero ya esto es gracias al internet todas las recopilar todas las salidas de Pedro Martínez contra pitchers dominicanos que fueron muchísimas pero eso ya me lo facilita Baseball Reference o sea fíjate que de esa época y me llega el internet como yo continúo con el seguimiento yo tengo una lista con todos los dominicanos que han dado home run con la base llena en grandes ligas todos los dominicanos que han dado gira en su primer turno en grandes ligas o sea yo me quedé impregnado con esa importancia de lo que es el pelotero dominicano y ahí no tiene que ver el aguiluchismo ahí es el pelotero dominicano porque esa parte yo la... es algo que usted heredó de su padre que siempre eso creo es el pelotero dominicano no necesariamente usted lo hace por las águilas para que escojan los mejores exponentes sino para que quede la memoria histórica del pelotero dominicano eso es correcto y sería una pena yo a veces me pongo a pensar lo que pasa es que eso da mucho trabajo y eso no crea interés publicitario sería una pena que eso se pierda en el tiempo porque hay una recopilación de cosas ahí que nadie tiene yo sé que muchas de ellas nadie las tiene yo me he ocupado de actualizarlo a diario y para eso no hay que dedicarle mucho tiempo cuando tú haces eso a diario con media hora que tú le dediques tú vas creando una base de datos en estos días le entregué a operaciones de béisbol porque son cosas que yo hago a diario desde que termine el DRAD de Novato en septiembre ya la semana siguiente yo estoy creando una base de datos de candidatos del año siguiente yo le mandé en estos días a operaciones de béisbol de la Sáenz Ángel Ovalle y todos mis compañeros un documento de más de 100 páginas con datos de prospectos que son futuros DRAD del lujo dominicano unos van para este año yo no si no hay liga menores yo no creo que el DRAD se haga pero eso queda ahí ya para para el año que viene vamos a entrar en eso vamos a entrar en eso precisamente en breve entonces ya para finalizar esa parte de Luichi comentarista con el Luichi de operaciones de béisbol ¿qué le gusta más? ¿estar en una cabina de radio o las operaciones de béisbol con los números y todas esas estadísticas? Mira es que yo creo que unas yo las veo como siameses porque yo me zambullí tanto en todas esas cosas y yo veo unas cosas como atadas a otras fíjate que yo arranco en las ailes primero metido en prensa ahí mismo me conecto con la televisión que es radio yo no como que no las separo me da dificultad sin embargo déjame decirte algo yo siempre me he considerado mejor escribiendo que hablando lo que pasa es y tú lo sabes los periodistas no ganan mucho dinero los que trabajan en periódicos eso hablamos ayer con Miguel Ponce si vamos a hablar de sentimiento de lo que yo siento yo siempre me he considerado mejor escribiendo que hablando y pues no sé cómo enfocarte esa parte pero por lo menos te lo doy como un dato y en definitiva no te podría diferenciar porque yo quizá por eso de esa pasión por escribir lo que no me encanta es escribir quizá no me haya hecho tanta falta estar en los comentarios a veces sí cuando noto deficiencias de cosas que pudieran estarse diciendo que no se dicen como que uno quisiera pero como que con el tiempo es como una cicatriz que ha ido como cerrando cerrándose y nada yo no sé cuando vuelva a comentar otra vez yo no lo voy a ¿qué te digo? yo no lo voy a mendigar no 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 estoy en esa idea de como de caerle atrás eso la pregunta don Luigi no fue con el ánimo de recorrar nada simplemente en términos generales la diferencia de uno y la otra ¿qué le gusta más? simplemente sin el ánimo de crear controversia ni de recorrar cosas a usted y eso entonces dígame no que te iba a decir que tampoco yo he sido amigo de la controversia a mí me encanta la polémica la polémica con elementos de juicio con conocimiento de lo que tú estás manejando pero no al punto como de crear cizaña de crear cosas malas y yo mientras me sienta tranquilo me ha ayudado mucho también yo creo una especie de esponja para resistir más que yo no me imaginaba lo que iba a pasar mi nieto los nietos cambian vida según abuelo que esté sin el sábado ¿cuántos nietos tiene? uno solo pero cuando va pasando el tiempo es que voy entendiendo porque una vez una entrevista que le preguntaron a mi padre que qué se sentía al ser abuelo del consentimiento de cómo uno dice es que son hijos dos veces esa fue la respuesta es que son hijos dos veces son hijos de tu hijo o hijos de tu hija es lo que quiso decir con eso que había como una raíz más profunda y como que lo agarran a uno un poquito a la bajadita como dice uno qué bueno cuántos hijos tiene usted don Luis aparte de Luima Luima y dos hembras y ya Luima le dio el nieto no ese es de la hembra mayor que se ponga en eso que se ponga en eso